En el día de ayer, a las 18 horas aproximadamente, un hombre mayor, 74 años, estaba en su domicilio, barrio de Lunay, acá en Centenario, y se acerca otro hombre, 37, 40 años, con textura física mediana, le comenta que había pasado recientemente por el domicilio y había notado una temperatura alta en los cables, y se presentó como un operario del gen. Esta persona que no tenía ningún tipo de instrumentaria de la empresa, ni tampoco ninguna identificación, pero bueno, de esta situación de que dijo de la alta temperatura del cable, de los cables de la energía eléctrica, la víctima lo deja pasar. Ahí en ese momento le informa de que tenía que cambiar sí o sí la térmica, y que cerca del domicilio, en la carretería más cercana, no había este tipo de térmica, tenía que ir aún más lejos. Esto le causó sospecha ahí a la víctima y, bueno, acordaron de comprar una, guarda, miento, sus pesos en el bolsillo y deja la billetera sobre la mesa, en el interior de la casa. En un momento determinado, el hombre este toma la billetera y sale corriendo. El señor que es jubilado, 74 años, sale en procura de él, pero llega al portón, y se fue como vino, se llevó caminando, en este caso fue corriendo, no anduvo en el vehículo, nada más. Sí llevaba un barbijo, aportó una característica que a nosotros en la investigación nos sirve, para ver qué podemos lograr, y bueno, se llevó la billetera con documentaciones y 10.000 pesos. No hubo forcejeo, no hubo agresión física, tampoco no hubo desanada de fuego, fue un hecho que tomó la billetera y salió corriendo.